Estamos con un tercer video Ahí vienen las froncitas ¿Dónde fueron? ¿Qué es eso? Palomitas Estaban a ir a montar a otros huevos ¿Y Gaby no tiene miedo? Ya no, ya se quitan miedo Lo que da miedo es cuando se va para atrás Ahí se da miedo Cuando va para adelante no Bueno, caminemos pues Vamos a ver si ¿Dónde? ¿Y a la Meli también? ¿Oh sí? Ahí está, vamos a ir a conocer Bueno, ahí estamos Ahí están los del parque Buenas tardes Gracias Un saludo a las personas que Que los van a ver por ahí Saludos Y esperamos que nos visiten pronto No se queden solo viendo Vengan a visitarnos Gracias Así es Bueno Ahí estamos Vamos para adelante Venganse Venganse ¿Dónde? Ustedes digan Dónde van a montar Nosotros vamos a A seguir Pero hay otro allá Ah, no Para que había otro Yo creo que este es Puede ser que sí Bueno No, ahí cualquier momento Es adecuado Pongamos Si va Uno a montarse A los juegos Así como lo ven Amigos Esta es La diversión De acá De Guatemala Gaby montándose En un carrito De No sé Cómo se llaman Esos Carro loco Bueno Bueno Gaby Aprende a manejar Pues Dale Giralo Giralo Gaby Dale Gaby Dale Veníte para acá Ponle la carnilla Abajo Gaby Patealo Patealo Para que camine Abajo 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 Bien Puyalo Con la carnilla Así abajo Tiene un pedal Ahí Dale Dale Ahí va Gaby Ahí va Ya vas aprendiendo Venite para acá Ahí está Gaby Ve Solo gana Que ya En su casa No ha aprendido A manejar carros Pero aquí vino A aprender Dale Gaby Dale Gaby Vos mirá Para adelante Y pullarle La carnilla Abajo Mira Gaby Aquí abajo Ponle la carnilla Ahí 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 Pullalo Hacerlo Que camine Para adelante Apachar Apachar Y dar el tribunal Ajá Así Así Ahí Ahí Interesate Ahí va Ahí vas Dale Gaby Dale Apacharlo 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 y no te bajes ahí porque si no te va a pasar llevando vos vos dale dale apacheale duro ponerle la canilla ahí va y vas ayudas ya vas aprendiendo allá vas aprendiendo gaby ahí está gaby divertiendo dale duro no le quité la canilla y bueno yo creo que ya ahí te vas a quedar gaby la parte de que no puse que no trabaja de escoger tu caballo ¿no quieres ese? muy alto no hombre está bueno muy alto porque él está así sube y baja muy alto y todo modo te vas a... esto no sube bien por eso vos tenés que buscar lo que es el tuyo es grande es grande eso no sube si es grande es grande es grande es grande es grande es grande ya me voy a ir aquí aquí me voy a subir aquí me voy a ir es solo para niños jajajaja allá me voy a subir ¿te puedes pedir tu caballo o de iniciar cuando se le da por favor? que no se vayan a cambiar de lugar no se vayan a surprise ahí están ellos caminando, ahí viene Neely y viene Gaby también, ahí están montando un caballo y mi esposa que va a estar en un barril, no sé cómo se llama esa cosa estos son unos juegos mecánicos para los que quieren venir a aprender a montar caballo ahí está como lo ven, ahí viene Gaby también, Gaby viene un caballito pequeño allá va Gaby allá va Gaby, allá va Gaby, allá va Gaby, allá va Neely viene nuevamente ahí está Gaby nuevamente montando hasta un pingüino se asustó la Gaby y las otras no lo dejaron montar, no solo para pequeños solo para pequeños sí así como así como la, como Gaby ya no te dejan montar no, no, ya, ya pasa ya ya la hagas para el pingüino ya la hagas para el pingüino bueno, ahí va la Gaby, ve ahí va la Gaby ahí va la Gaby a ver qué va a hacer ahí ahí tiene que subir para arriba ah, se atrancó esa cosa ah, se atrancó esa cosa ah, se atrancó esa cosa bueno, esta va la Gaby subiendo, subiendo ahí está bajando por allá, se agarró a viada pues se fue ahí se viene Matojo, no se van para allá bueno, así como lo ven amigos, aquí estamos en la diversión de los niños ah, viene nuevamente ¿quiere bajar? no tiene que dar otra vuelta de dos de dos pero puede ponerlo de uno también se va a montar usted también se va a montar usted va a montar vaya si está ahí ahí está, están para grandes también ahí déjelo ahí lo voy a ver yo ahorita bueno, ahí están ellos ahí va mi esposa también quiere participar en el juego pero no sé cómo le vaya porque a veces uno no está acostumbrado se le revuelve el estómago bueno, ahí está ella montándose ahí se agarra porque no hay y hay que amarrarse también espérense hay que amarrarse porque si no pueden quedar tirados y como ven amigos ahí lo están poniendo el cincho de seguridad para no haya ningún accidente ahí están ellos ya disfrutando bueno, ahí van ellos ya se los llevo la rodilla no, 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 no está muy alto ahí van ellos ahí vienen ellos pedaleando y luego van ellos van ellos van muy ven así como lo ven ahí van ellos pedaleando 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 caer jajaja jajaja bueno, así que vean amigos ahí está que es Bueno, vamos terminando el video Hasta otro video más Espero que les haya gustado